Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino Con Go Gold, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet Y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única, irrepetible y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto Las entradas para alentar a la selección argentina Vivir la vida más fácil Nosotros vamos Vení con Go Gold Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web www.internaciondomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia Geri SRL Soy Geri en todas las redes sociales O llamá al 0810 555 0810 553 79 Con Geri vos podés Hora de escuchar Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Que orgulloso Estoy Para deportes Estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes Ya llegó 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 Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a Para deportes radio El programa del deporte adaptado Incluso y paralímpico argentino Estamos aquí Como todos los miércoles De 21 a 22 Por Ecomedios AM1220 Con todo el equipo completo Aquí con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Mi nombre es Maxi Nobili Para acompañarlos Para charlar Para contarles mucha información Para disfrutar De algunas entrevistas Que hoy vamos a tener Sobre todo el deporte Adaptado, inclusivo Y paralímpico De la República Argentina Para deportes Es el único medio De comunicación De la República Argentina Más allá de nuestro programa De radio Aquí en Ecomedios En nuestra cuarta temporada Sino que también tenemos Nuestro sitio web Renovado sitio web Paradeportes.com Las redes sociales Con más de 100.000 seguidores Hoy pasamos los 6.000 En Instagram Fue un lindo día Pasamos los 6.000 seguidores En Instagram Tenemos muchísimos en Twitter Y más de 94.000 En nuestra fanpage De Paradeportes Es como les decíamos Esta horita Aquí acompañándolos Con muchísima información De Fútbol 5 Para ciegos De básquet De tenis De golbol Bueno De mucha historia También Vinculada a lo que es El deporte paralímpico De la República Argentina En este año De los Juegos Para Panamericanos de Lima Del 23 de agosto Al 2 de septiembre Estarán los Juegos Para Panamericanos Y por supuesto Para deportes Con el equipo completo Estar allí Y el año que viene Se viene Tokio Tokio 2020 Pero bueno Para eso todavía falta Saludos a mis compañeros y amigos Joaquín Finat ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Todavía con la campera Porque con Maxi Acabamos de llegar al cenar Donde hoy se disputó La segunda fecha De la Copa Tango Mucho frío Pero bueno Ayer y hoy estuvimos firmes Ahí junto a los murciélagos Y mañana también Con el final de esta Copa Tango Ya contaremos un poquito Jugadores Resultados Y cómo viene esa competencia Tan importante Nico Carrizo ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi A todos los que escuchan Aquí de a poco Actualizando Estamos al aire En Ecomedios.com Sí AM1220 por supuesto En Ecomedios Live La plataforma de Periscope Y de fan De Facebook Live También De la radio Y a través de nosotros Obviamente Paradeportes.com La fanpage Ya estamos en vivo En streaming Perfecto Todas las redes sociales De Paradeportes Así que Bueno Hablabas recién Joaquín Del Fútbol 5 Paracíos De la Copa Tango Que es la Copa Tango Contemos un poquito Pongamos en autos Al público Y a la gente que nos sigue Aquí en Paradeportes Y ¿Cómo le ha ido A los dos equipos de Argentina? Bueno Esta es la segunda edición El año pasado Se jugó Por primera vez Que la ganó Argentina El año pasado Fueron tres equipos Argentina A Argentina B Y Japón Este año está Argentina A Argentina B Brasil Sin Ricardinho Que es el mejor jugador del mundo Y sin Nonato Que fue el que metió los dos goles En la final de la Copa América E Inglaterra Muy buen nivel Ayer arrancó con dos empates Brasil y Inglaterra 0 a 0 Fueron a penales Ganó Inglaterra 2-0 Y ayer Argentina A Y Argentina B Empataron 0 a 0 Y ganó Argentina B Por penales Hoy En el primer turno Jugó Argentina A Contra Brasil Que era el partido de los seis Que se van a jugar El más esperado El primer tiempo Muy picante Muy reñido Y en ese segundo tiempo Cuando metió el gol de Argentina A través de Nacho Viedo Se puso más picante todavía Con cruces entre los entrenadores Entre los bancos de suplentes Amonestados Brasil lo revirtió Lo dio vuelta Con un polémico penal Y después al final Un tiro Que le encina Ahí pudo haber hecho Un poco más Él mismo lo reconoció Después del partido Se le escapó por abajo Del cuerpo Brasil ganó 2-1 Pero nunca Bueno Lo expulsaron de monte Expulsaron al entrenador Brasileño Muy picante Y después bueno Argentina B Le ganó 1-0 a Inglaterra Con gol de Nico Vélez Así que mañana se define Con Argentina B Contra Brasil A las 13.45 Que vendría a ser La final Son los dos equipos Que tienen más puntos Y cierran Argentina A Con Inglaterra Bien Y ahí en el equipo De Argentina B Está Junior Fernández Que es jugador del equipo De la Fundación Para Deportes Cañuelas Nosotros como para deportes Tenemos nuestra fundación La Fundación para Deportes Y junto con el Club Cañuelas Cañuelas Fútbol Club Tenemos desde hace 3 años Ya un equipo de fútbol 5 para ciegos Que compite En la Liga Argentina Hablaremos ahora en instantes Porque el sábado Tenemos partido Definitivo Definitorio Contra River En Huracán En el cierre De la zona sur La zona sur A Así que estaremos jugando Contra River River de Coqui Padilla De acuerdo a los resultados Veremos si logramos Clasificar Estamos segundos Clasificar a la ronda Campeonato O a la Copa de Plata Pero Junior Fernández Jugador de Fundación Para Deportes Cañuelas Ayer y hoy Pudo jugar unos minutos Hizo su debut También en el equipo De mayores Así que Muy importante Para el desarrollo Futbolístico Personal también De Junior Fernández Un gran jugador Así que estamos muy contentos De que en nuestro equipo Haya un debutante En la selección mayor Inglaterra el fin de semana Estuvo en el Senar Y jugó contra Boca Un amistazo el sábado Le ganó 2 a 0 Y el domingo Jugó contra River Empató 0 a 0 Y después ganó Por penales 3 a 1 Muy grandote Los ingleses ¿No? Sí, muy grandote Jugadores Muy educados Altísimos Recontraeducados Muy correctos La verdad Una maravilla Ingleses Por ahora cuando Te portaste como un señorito inglés Ahí estaba perfectamente Graficado Bien Nico, ¿qué más tenemos? No, el cronograma Iba a agregar del sábado Sí, el sábado Tenemos el cronograma A ver El sábado se juega Es la última fecha De la zona sur A De la fase inicial Son 6 equipos Los 3 primeros Clasifican a la zona campeonato Así es A la mañana Abre a las 9 Huracán Contra River Partido que puede ser Definitivo también De la zona 10-45 Sidelis Contra Centro Vasco Centro Vasco también Tiene instancias matemáticas De clasificar Y 12-30 River Contra Fundación Para Deportes Cañuelas En lo que sería El único partido Del equipo En la jornada 14-45 Centro Vasco Huracán Y 16-30 Los Cuervos de la Pampa Contra Sidelis Bien, perfecto Bueno, ahí se verá Cómo sigue todo Cómo se va a desarrollar Esa zona que Es la primera que cierra Todavía las otras Entre agosto Septiembre Campeonato que Se hace largo A veces hay un partido Hoy Y después pasan Dos, tres meses Así que se hace Un poquito difícil Lo que es la La organización De De todo un equipo De fútbol Con todo lo que eso Significa Pero bueno El sábado tenemos partido Contra River Que es un orgullo Poder jugar contra River La verdad Nos ha tocado ya En una oportunidad Y jugar contra equipos Es el subcampeón Ha sido campeón El anteaño Subcampeón El último año Así que la verdad Que para nosotros Será muy importante Es el equipo Fundación para deportes Cañuelas Jugando contra River El River de Kike Nardone Entrenador De los murciélagos En su primera etapa Uno de los creadores Del fútbol Cinco para ciegos Medallista Medalla plateada En Atenas 2004 Kike Nardone El entrenador Así que la verdad Que será un placer Para nosotros Poder competir Contra River No ocurre Todos los días Joaquín También tenés Información De básquet Los topos En el mundial De Polonia Ya están allá Ya están allá A las 8 de la mañana De mañana Debutan Van a jugar Mañana Contra Turquía Los topos Que es la selección Para sordos Están en el grupo B Con Rusia Turquía Italia Primer partido Contra Turquía Un rival Que va a decidir La clasificación Según ellos Porque son muy parejos Argentina le ganó El año pasado En los Juegos Olímpicos Para sordos Después toca Italia Sordo Olimpia Sí Después Argentina Juega contra Italia Que Italia es un equipo nuevo Al que supuestamente Debería ganarle Y cierra el domingo Contra Rusia Que es el campeón Que es el difícil Así que mañana arrancan Los chicos Bueno La mejor de las suertes Para ellos Bien Por supuesto Toda la información Está en Paradeportes.com En las redes sociales De Paradeportes Que recién dijo Nico Carrizo Minuto a minuto Toda esa información Quiero hacer agradecimientos A la gente de En Casa A Felicitas y Facundo Adaro Que nos acompañan Con su empresa Aquí en Paradeportes A la gente de Go Gold A Mariano Morazani También Acompañando todo el desarrollo De Paradeportes A Jerry Que hoy ya ha sumado También ya con Con el spot De radio A toda la gente De Banco Ciudad Que permanentemente Nos acompaña En cada una de las ediciones También de la Copa Fundación Paradeportes Inclusión Pilar Y que justamente En Pilar Inauguró el 25 de abril Una nueva sede comercial En el Parque Industrial Pilar Allí avanzando En el proceso de expansión Con su presencia En el área metropolitana De Buenos Aires Así que este nuevo puesto De atención Va a brindar Servicios bancarios Y crédito a más de 2.000 empresas Y a más de 2.000 empresas Radicadas en el Parque Industrial Y a más de 2.000 empresas Un abrazo grande A Carlos Lugano Que ya está En la Ciudad de Buenos Aires Ya está en la Argentina Después de varias semanas Trabajando muchísimo Con una serie de videos Que ya les estaremos contando Y con Joaquín Finat Estaremos allí en Lima Como estuvimos en Río Como estuvimos en Toronto Así que muy contentos De poder compartir entre amigos Una gran experiencia Como van a ser Estos juegos para Panamericanos Y en los Juegos para Panamericanos De Lima Va a haber un deporte Que se va a sumar Que va a estar allí Que es el para badminton Deporte, la verdad Primero que el badminton Como deporte Muy interesante Que tiene una dinámica Impresionante Pero también Argentina Empieza a desarrollar su equipo Empieza con distintos jugadores Y el fin de semana El domingo 30 de junio Este domingo Se va a realizar el torneo nacional De para badminton En Florencio Varela Florencio Varela Junto con Paraná y Córdoba Son los tres espacios Los tres centros de desarrollo Y allí se va a realizar Este torneo nacional De para badminton Y el entrenador nacional De la selección argentina Facundo Javier Está en contacto con nosotros Queremos hablar con él Sobre este torneo Que se viene el domingo En Florencio Varela Y también que nos cuente Cómo se juega el para badminton Cuáles son las características Cuáles son las distintas modalidades Así que con Facundo Queremos hablar del para badminton En la República Argentina Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches Bienvenida para Deportes Radio Estamos aquí con Nicolás Carrizo Joaquín Finat Mi nombre es Maxi Nobili Te saludamos ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Maxi Buenas noches chicos Buenas noches para toda la audiencia Todo bien Acá Preparando el torneo Ajustando algunos detalles Que es el día domingo Ya del año pasado Ya estábamos implementando En conjunto con el entrenador De Córdoba Sebastián Bubochan Pablo Pérez de Paraná El tema de implementar El para badminton Dentro del circuito de badminton Así que este año Repetimos nuevamente en Varela El para badminton Como una de las tantas modalidades Que tiene el badminton Bien ¿Cómo surge? ¿Cómo llega el para badminton A la Argentina? Esto surge hace un par de años Aproximadamente tres años En donde justo con el entrenador Sebastián Bubochan Hablábamos Sabíamos que había información Que la Mundial estaba Promocionando el para badminton Porque iba a ser por primera vez Olímpico en Tokio Entonces nos empezamos A meter un poquito A indagar No había mucha información Lo que requerimos A la Federación Toda información Tanto de la Panamericana O de la Mundial Que nos brindara Y poder meternos Un poquito en el tema Y en el año 2017 Tuvimos la posibilidad Dentro con la Federación Mundial Y la Fundación Ajitos Participar en un programa De promoción acá A nivel Latinoamericano En Perú En donde hemos participado Con chicos Que hemos llevado Chicos de diferentes Clasificaciones A donde nos han capacitado Tanto de atleta Como de entrenadores Bien Siempre decimos Por definición Que el deporte adaptado Es todo aquel deporte Que modificando En una mínima regla Mantiene su esencia ¿Sí? Y en el caso Del para badminton ¿Cuáles son esas modificaciones? ¿Y quiénes son las personas Que lo pueden jugar? Mira Para badminton Hay seis clasificaciones Para aclarar Tenemos De menos movilidad A más movilidad Que serían Las dos primeras Por ejemplo Jugadores en silla de rueda En donde A diferencia Del badminton Convencional Juegan mitad de cancha Juegan mitad de cancha La cancha de badminton Reglamentaria Mide 13.40 de largo Por 6.10 de ancho Por ende Los jugadores De silla de rueda Juegan siempre La mitad De la cancha 3.10 3.05 Perdón Y los 13.40 de largo La altura de la red Es 1.55 En convencional Acá también Rige la misma altura Tanto en clase 1 Como en clase 2 Ya cuando nos vamos A la clase 3 y 4 Que son jugadores Con Diferentes patologías O apuntación De miembros inferiores También Por ejemplo La clase 3 Juega a SL3 Juegan en mitad de cancha Y ya los SL4 Juegan en cancha completa Y ya los SU5 Que son jugadores Con apuntación De miembros superior Juegan también Cancha completa Y después están Los SS6 Que son los jugadores Talla baja Juegan también Cancha completa Bien Entonces tenemos Jugadores Deportistas Están en silla de ruedas Sí Clase 1 y clase 2 Sí Clase 1 Mayor grado de discapacidad Exactamente Siempre en el deporte adaptado Decimos A mayor grado de discapacidad Es menor La clasificación funcional Entonces tenemos Personas en silla de ruedas Pueden jugar al parabadminton Sí Bien Clase 3 Clase 4 De pie Jugadores de pie Que pueden caminar Pero que tienen Algún tipo de amputación Por ejemplo Brazo Mano Lo que es 3 y 4 Es miembro inferior Bien Es de acuerdo al grado De afectación Donde esté la amputación Si es por debajo de la rodilla O por del silla de la rodilla Ahí cambia Si es clase 3 o 4 Bien Perfecto Pero no juegan con Con las muletas Si no 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 Juegan siempre con Los pies ortopédicos Pero No pueden jugar con Digamos por ejemplo Con un canadiense Claro En este caso Perfecto Después tenemos La clase 5 Entonces Sí Que son los que Miembros superior A partir de la muñeca Hacia arriba Cualquiera fuese La patología Entran dentro de esa clase Bien Y después talla baja Talla baja Que es el fuerte de Argentina Es el fuerte nuestro Tenemos justamente Justo en conjunto Con el profesor Sebastián Bolochan Y Pablo Pérez Salió el año pasado Digamos Chicos que se contactaron Entre ellos Y que querían badminton Y justo empezaron Coincidieron todos Que tenían los entrenadores En sus En sus ciudades Así que empezamos ahí A promover bastante Y teníamos más Jugadores de esta clase Bien Estamos hablando con Facundo Javier Entrenador de la selección Argentina para badminton Que va a estar Representada En los Juegos Para americanos De Lima En principio Con Ángel Yelpo Nuestro representante Exactamente Bueno El año pasado Bueno Cuando nos fue Bastante bien En Lima Como experiencia Más allá del resultado Por ser la primera vez Sumamos esa experiencia Que necesitamos Vivenciar Como entrenadores Como jugadores Atletas Necesitamos Vivenciar eso Y eso fue lo que Nos impulsó A seguir Y sabiendo Que estaba La posibilidad Dentro De haber Nosotros habíamos Comenzado Si entramos En Lima Era como Algo Otópico Pero Se podía Y nada Tuvimos el año pasado Trabajando Más con esta clase SS6 Los talla baja Insistimos tanto Que llegamos Al último torneo Que se jugaba Dentro de la ventana Acá en América Que era el Panamericano En Lima Y bueno Los chicos Jonathan Matos Y Ángel Yelpo Tuvieron la posibilidad De avanzar Inclusive sacar Medalla de bronce En el Panamericano Y nos dio el puntaje Para entrar Que son solamente 6 jugadores Que entran A los juegos Entonces Le ganamos El puesto 6 A México Esperando ahí Que México No participara Del último torneo Que era en Turquía En marzo Como México No se presentó Automáticamente Ascedimos a esa plaza Bien, bien Hay Ángel Yelpo Y Jonathan Matos Que también juega El fútbol Para personas De talla baja ¿Sí? Hay hombre De muchos Muchos deportes Sí, los dos Los dos Ángel también Los dos Los dos ahí Así que Ahí hacen un poco Un poco de todo ¿Cómo los ve mejor? ¿Cuando al badminton? ¿O al fútbol? Los dos Esfuerzan bastante Son atletas Muy disciplinados Y eso Vale mucho Dentro del deporte Y Tienen las condiciones Cuando Para Variar De fútbol Ha pasado Un deporte Que es individual Y con un elemento Así que Creo que los dos Lo hacen muy bien Y Se vieron reflejados Los resultados Y el crecimiento Y el desarrollo De ellos A nivel deportista Estamos hablando Con Facundo Javier Entrenador De la selección Argentina De para badminton Este domingo Ahora vecinos Viene exactamente El lugar Facundo En Florencio Varela Se va a realizar El torneo nacional Va a estar Badminton Y el para badminton También Exactamente Exactamente ¿En qué lugares? Es en el Polideportivo Municipal De Florencio Varela La Patriada Que quedan Avenida Novak 25-26 Bien Estas dos cuadras Del estadio Defensa y Justicia Bueno Justamente Tenemos torneo Regional De badminton Y Torneo nacional De para badminton En donde Justamente En el mismo Torneo Tenemos tantos Jugadores Que van a ir A Lima Tanto de badminton Como de para badminton Así que Estamos muy contentos Y bueno Preparando todo Y ajustando Los últimos detalles Para el torneo ¿Cuántos jugadores De para badminton Vamos a tener Un promedio De entre 15 Y 18 jugadores Para nosotros Es un número Bastante importante En donde Hemos también sumado Que jugadores De silla de ruedas Ahí viene El profesor Gustavo De Islas De Malvinas Argentina A participar Así que Trae un buen Caudal de jugadores De silla de ruedas Es algo que Queremos empezar A desarrollar De a poco Sabiendo que Acá a nivel Sudamericano Y Panamericano No hay muchos jugadores Entonces De a poquito Queremos empezar A desarrollarlo Bien Ahora estamos hablando Con Facundo Javier Entrenador de la selección Argentina de para badminton Aquí Joaquín Finate Va a hacer una consulta No, justamente Mi pregunta apuntaba a eso Si hay un registro De cuántos jugadores De para badminton Hay en el país En el país En el país Tenemos un promedio De casi 47 jugadores Hasta hace 3 días Miré 47 jugadores Tenemos jugadores Que ya están En Chaco En Salta En Corrientes De a poquito Vamos armando Nosotros nos manejamos Dentro de la Armamos una comisión Para badminton Dentro de la federación De badminton En donde estamos Impulsando eso El desarrollo Las regiones Porque tenemos Capaz Muchos jugadores Medio aislados E introducirlo Dentro del circuito Así que Estamos Conjunto Con todos los entrenadores Capacitando Tanto Información Que no teníamos Nosotros Así que De a poquito Vamos inculcando Aquí Nico Carrizio Te va a hacer Una consulta Bueno Facundo Es el debut En Lima De este deporte Quería saber Cuál es el objetivo Competitivo Que tenés Con Ángel Y qué están trabajando En estos meses Previos al torneo Mira Con Ángel Estamos Ángel Está con una pequeña Molestia En sus cuadrices Estamos así Que lo tenemos Entre algodón Lo estamos cuidando No falta mucho Así que Nada El objetivo Nos quedamos Con un buen Gusto dulce En el último Panamericano Que después A la semana siguiente Fue el sudamericano Que Ángel Y el Le hizo partido Al número uno De Perú Que el número Uno de Perú Vendría a ser El tercero De América En donde El primer jugador A nivel Es el Brasilero El segundo Mike De Estados Unidos Y el tercero Jesús De Perú Y Ángel Perdió En el tercer set 21-19 Y es la primera vez Que competimos En un torneo De esta característica Así que Tenemos Con poco tiempo Llegamos a eso Creo que este año Podemos llegar A pelear Una medalla O están en el podio Y estar en Tokio Lo ves Todavía imposible Las plazas Que se dan Para Tokio Son también Son ocho Nomás Son muy pocas No entran Todas las categorías No entran Todas las modalidades Por ejemplo En talla baja Varones Entran Pero las mujeres No Y en varones Son ocho Y entraría Entra uno Por continente Y después Los mejores Tres Ranqueados Obviamente Que como recién Estábamos comenzando No tenemos La posibilidad De hacer un circuito De sumar puntos Eso No se Se nos complica El ascenso A Tokio Pero obviamente Estamos pensando Ya en En 2024 Bien Hablamos de la modalidad De sencilla De parado Después amputaciones Tren superior Talla baja Recordamos Es deporte individual Dobles Y mixto ¿Verdad? Exactamente Se juega single Dobles Y doble mixto Bien Y después La raqueta Es igual A la convencional O tiene Cambia el peso Cambia la medida No, no, no Es la misma raqueta La misma pluma Se juega Todo Todo igual No cambia nada Es todo esencial Al Badminton Bien Sigue siendo a 3 sets De 15 puntos No, de 21 De 21 En caso de Estar empatado en 20 A diferencia de 2 Si no se sacan diferencias Termina en 30 Perfecto Perfecto Joaquín No, digo Vos estuviste practicando Badminton en Tecnópolis Sí, estuvimos ahí En la cumbre mundial De discapacidad Y estuve ahí Con Jonathan Matos Practicando un boquitito Se la quise pasar por arriba Pero a pesar de que está ya baja No pude La verdad que No le pude hacer un solo punto A Jonathan La verdad que A mí me gusta el badminton Es un deporte Muy entretenido Lo he jugado un par de veces De hecho tengo raqueta Y tengo el volante ¿Verdad? ¿Se llama volante? Exacto Volando o plumas O plumas Y tengo ahí Tengo unas cuantas La verdad que es muy entretenido Y pude jugar un rato con Jonathan La verdad que está muy bien Así que le mandamos Seguramente Debe estar escuchando Paradeportes Porque siempre nos sigue Así que Ángel también Le mandamos un fuerte abrazo a ellos Queríamos Aprovechando un poco Este torneo que se juega el domingo Poder hablar Más del parabadminton Lo seguimos mucho En todo lo que son Las redes de Paradeportes también Así que Queríamos también Estar en esta charla con vos Estaremos en Lima Así que también estaremos Siguiendo de cerca Y el domingo También Nicolás Carrizo Estará allí presente Porque estamos a grabar Ahí con ustedes El cómo se juega Del parabadminton Como lo estamos haciendo Con cada uno de los deportes Así que bueno Facundo Queríamos Algo más Que nos esté faltando Para contar a la gente Cómo se juega el parabadminton ¿Algún detalle más? No, nada, nada Digamos Sigue siendo Como dijiste al principio Es la esencia del badminton Es el deporte Más rápido de raqueta Y creo que No hay límite Incluso yo me he sorprendido No hay límite Sin duda En los jugadores Cuando juegan Que te sorprende Así que Nada Más que nada Agradecerle Por la difusión Creo que Gracias a ustedes Muchas personas Preguntan Profe Cómo es Y eso A nosotros Nos llena De orgullo De poder mostrar Algo que nos Nos apasiona Así que Sin duda Sin ustedes Dentro de la difusión No es posible Bueno Nos alegra muchísimo Lo que decís Yo creo que no somos Sinceramente a veces No somos muy conscientes De lo que Desde paradeportes Hace cinco años A veces El impacto que puede llegar a tener Ustedes los deportistas Los entrenadores En algún momento En algún punto Son más conscientes De lo que nosotros Podemos generar Hacemos un trabajo periodístico Nos gusta lo que hacemos Pero la verdad Que cuando recibimos Este tipo de mensajes De señales Nos pone Nos pone muy contentos Así que bueno Facundo Por supuesto Seguiremos acompañando Al parabadminton Como hacemos con todos los deportes Y bueno Ojalá que esos 47 Que hay en toda la Argentina Se multipliquen Y sean muchos más No Muchas gracias chicos Le agradezco Nuevamente repito Agradezco Que la difusión Nos ayuda a nosotros En el desarrollo Así que eso Lo que apuntamos Más allá de los resultados Es el desarrollo Y que los chicos Tengan la posibilidad También de hacer Otra actividad Como es el parabadminton ¿Las redes sociales O páginas web De ustedes Para contactarse? Usamos En lo que sería En Instagram Y Facebook Usamos parabadminton Argentina O En Facebook También tenemos Febara Que es Federación De Badminton República Argentina También Hay un enlace Que lo lleva Directamente A Parabadminton Perfecto Facundo Muchas gracias Por este contacto Con Paradeportes No Muchas gracias A ustedes chicos Abrazo grande Facundo Javier Entrenador De la selección Argentina De Parabadminton La verdad Deporte Como decía El más rápido De raqueta Es sumamente interesante Bueno Y la amplitud Que tiene Jugadores en silla De ruedas O sea Todo aquello Cuando uno ve Silla de ruedas Aquel que juega Al básquet Aquel que juega Al tenis Atletismo Así que todos Ellos deportes En algún momento También se pueden sumar Al Parabadminton 21 a 32 minutos Estamos aquí En Paradeportes Radio Nos queda todavía Mucha información Más entrevistas Estamos aquí Con el equipo completo Con Joaquín Finat Con Nicolás Carrizo Con Gerardo Subirana En la operación técnica Mi nombre es Maxi Nobili Vamos a un corte Y ya volvemos Con mucho más Para Deportes Radio Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate De la aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ECHOHD Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-10220 En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires www.legislatura.gob.ar Que tu viaje No sea un chino Con Go Gold China nunca estuvo Tan cerca Y tan fácil Cada vez falta menos Para el Mundial de Básquet Y Go Gold Te lleva a China Para que vivas Una experiencia Única Irrepetible Y sin problemas Ya tenemos Todo listo Pasajes Hoteles Traslados Comidas Y por supuesto Las entradas Para alentar A la Selección Argentina Vivir la vida Más fácil Nosotros vamos Vení con Go Gold Toda la información Del viaje Está en www.gogolsports.com En Casa La empresa argentina Número 1 De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños Y adultos Con enfermedades Crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 Profesionales De distintas Disciplinas Nuestro sitio web Internación Domiciliaria Punto Or En Casa Siempre junto A la familia Geri SRL Empresa social De tecnología Asistiva Número 1 Del país Acompaña Para deportes En la difusión Del deporte adaptado Inclusivo Y paralímpico Argentino Geri diseña Fabrica Y comercializa Sillas de ruedas Y equipamientos De rehabilitación Desde hace más De 20 años Más información En el sitio GeriSRL.com Soy Geri En todas las redes sociales O llamá Al 0810 555 5379 Con Geri Vos podés Hora de escuchar Hora de escuchar Una nueva voz Una nueva voz Compartir 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 Todas las Publicaciones Estuvimos ahí Charlando Durante un largo rato Con Facundo Javier Entendor de la selección Argentina Para badminton Hablamos del fútbol 5 para ciegos De la copa tango Los murciélagos De la fecha Que se viene De la liga De la liga argentina También de los topos Y vamos a hablar Ahora Con una deportista Muy destacada Una referente Del deporte Paralímpico Vamos a ver un poco De historia Salir del día a día Salir del resultado Salir de la información Siempre nos gusta En Paradeportes Darnos estos gustos Hablar con Representantes Históricos Con referentes Del deporte Y también De los derechos De los deportistas Porque vamos a hablar Ahora con Susana Masiotra Una deportista Que ha participado En cuatro juegos Paralímpicos Ahora cuando uno dice En cuatro juegos Paralímpicos Bueno En una fecha Determinada Si uno dice Con Susana Participó en Tel Aviv En 1968 Después no estuvo En el 72 Porque trabajaba Y dijo Bueno no Me tengo que llevar Al trabajo Estuvo en Toronto En el 76 En Anre En 1980 En Holanda Y después Dio un salto Y volvió En Atenas 2004 O sea Compitió En Tel Aviv 1968 Y en Atenas 2004 Con 57 años Hizo su cuarto juego Paralímpico Bueno así que vamos a hablar Con Susana Como decíamos Una referente Del deporte paralímpico Compitió en atletismo Natación En básquet En esgrima Medallista En cuatro Cuatro medallas Una dorada Dos plateadas Una de bronce Dirigente deportiva Y maestra Del deporte argentino También Así que Susana Muchas gracias Por estar con nosotros Aquí te saludamos Con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Mi nombre es Maxi Nobili Un gusto muy grande Poder compartir Estos minutos con vos ¿Cómo estás? Maxi Muchas gracias Pero Una alegría Enorme Ver cómo está creciendo Nuestro querido Paradeportes Bueno Muchas Muchas gracias Bueno Queríamos siempre Nos damos Estos lujos De hablar con Con referentes Del deporte paralímpico Argentino Y bueno Vos Vas a cumplir años Dentro de poquito ¿No? Sí Bueno En falta En primero de noviembre Primero de noviembre Te cuento La mía es una historia Un poco extraña Porque comencé De muy jovencita Como decís vos Después En el 71 Comencé a trabajar Por eso Ya el 72 Tuve que relegar Un poco Los entrenamientos Y Después Había dejado Por unos años Dejé Digamos No solamente Dejé yo Sino que hubo Unos cuantos juegos En el 84 No se compitió ¿Sabías eso? Así es Así es En el 84 Tanto en Nueva York Y en Stockman Delville Argentina no No Juegos Paralímpicos Eran en Inglaterra Se competía solamente En sillas de cerruedas En nuestro país Las otras disciplinas Fueron en Estados Unidos En Nueva York Pero en el 84 Fueron en Inglaterra Que las relaciones Estaban rotas Por Malvinas Y no se fue Este Y después Bueno Había dejado Por unos años El entrenamiento Intensivo Y pasó el tiempo Extrañaba El deporte Muchísimo Y un día Una amiga Me dijo Nos hace falta La categoría Baja en Esgrima Y fui a ver Unos entrenamientos Y bueno Y recomencé Fue como la canción Volver a empezar ¿Y cómo fue ese Volver a empezar Y después Poder competir En Atenas 2004 En un juego paralímpico En tu cuarto juego paralímpico Mira Mira El que entrenó En alto rendimiento Si te acercás No es para mirar O para ir Una vez que otra Me conecté Con la misma fuerza Y las mismas ganas Que lo hacía En mi adolescencia Competí En varias pruebas Y bueno Y llegué a Atenas Ahora después Sí, llegué a Atenas Y dije Bueno, basta ¿No estás para Tokio? No, no, no Te digo Sigo conectada Con Esgrima Dando una mano Si puedo Coordinando Si le puedo dar Al técnico Una mano No, para Tokio Tenemos en carrera Un muchacho Sí Que parte En pocos días A una Copa del Mundo En Polonia Iría el técnico Guillermo Sesio Con Hugo Alderete Clasificar para Tokio Para cualquier deporte Sabés que es muy Muy difícil Pero Esperemos Lograrlo Estamos hablando Con Susana Maciotra Aquí nos acompaña En Paradeportes Radio Una referente Del deporte Paralímpico argentino Y una defensora De los derechos De los deportistas Medallista Cuádruple medallista Ganó medalla dorada En Tel Aviv Compitió en Tel Aviv Hablaremos de cada De cada juego Que recuerdos tenés En Tel Aviv 1968 Allí ganó Dos medallas doradas Una en atletismo En la categoría En slalom En silla Que sería Una velocidad Una velocidad Con obstáculos Así No, no, no Era la de oro En slalom Que era una prueba De velocidad Y destreza En este silla Que ahora No, no No se hace No figura Este, y la de plata Fue en básquet Porque te cuento Antes no eran Delegaciones Tan numerosas Como ahora Entonces Clasificaba Por pruebas Individuales Y con los que Clasificaban En pruebas Individuales Se formaba El equipo De básquetbol En las chicas Por lo menos Bien Y este Chicas Éramos pocas Así que Formé parte Del equipo De básquetbol Nada mal, ¿no? Medalla plateada En los Juegos Paralímpicos Fuimos Segundas Detrás de Israel El local Que fue Campeón Olímpico En el 68 Después Estuviste en Toronto Canadá Toronto 1976 Y ahí Otra vez Con las chicas Del básquet Medalla de bronce Medalla de bronce Exactamente Ahí Yo había Clasificado Por pista Y Como Íbamos No muchos Deportistas Tampoco Iban muchos Técnicos Y yo había Clasificado Por pista Con Una muy buena Marca Y no pude Competir En lo que era Mi prueba Los 100 metros Llegamos Tarde Con El micro Y ya había Largado la competencia Cuando llegué Antes era muy complicado No era como ahora Que cada disciplina Tiene su técnico Su ayudante técnico Pocos técnicos Tenían que hacerse cargo De todas las pruebas Y ya el deporte Había crecido Muchísimo Ahora está más profesionalizado Todo el deporte Paralímpico Y en tu tercer juego En ANREM 1980 En Holanda Allí Medalla plateada En natación En la aposta 3x25 libre Junto con Eugenio García Y Mónica López El plan Entrenaba Atletismo Y natación Algo que ahora Sería súper insólito Y en atletismo Llegué a las finales En pista En 100 metros En disco Jabalín y bala Llegué a las finales Pero no pude llegar A una medalla Es una competencia De natación Donde ganaste la plateada Que la aposta 3x25 Ya no se hace más Esa distancia Tampoco Porque ese año Se dio Que había también Posta De categorías bajas Y la casualidad Que la delegación Tenía 3 nadadoras De categoría baja Entonces Pudimos Hacer Esa prueba Después Y ahora no Ya Los relevos Se hacen Todos Con las categorías Más altas Estamos hablando Aquí en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive paralímpico Con Susana Maciotra Como decíamos Referente del deporte Paralímpico argentino Compitió en 4 juegos Uno El primero Para el que recién se engancha El primero en 1968 En Tel Aviv En Israel Y el último En Atenas 2004 ¿No? Imagino La diferencia Entre un juego y otro Habrá sido El impacto De haber entrado Al estadio olímpico De Atenas Y qué recuerdo Te produjo En ese momento Mira Te cuento Que no pude Vivir esa experiencia No te puedo creer Porque resulta Que las inauguraciones Ahora Son nocturnas Porque se luce más Con todas Todas las Las inauguraciones Que se hacen ahora Y yo competía En Florete A la mañana siguiente A las 8 de la mañana Y desde la Villa Olímpica Al estadio De Grima Teníamos una hora De micro Claro Llegaba muy cansada Entonces Volver A la Villa Hicimos cálculos Con mi técnico Era volver Alrededor De las 2 de la mañana Y tenía que levantarme 5 y media Para Desayunar Y tomar En micro Para mi competencia Así que Lamentablemente Lo vi por televisión Bueno Una pena Una pena Ahí Llegaste a competir Con 57 años Hay Pregunto ¿No? La verdad No tengo el dato Sí Pero ¿La más veterana En competir? Por lo menos para Argentina ¿O hubo algún deportista Con más de 58 años? No, no Hubo Hubo deportistas En tenis de mesa Sí Hubo varios Que compitieron Muy grandes Ah, bien Pero ¿Y con 4 Juegos Paralímpicos? Ah, eso no sé Sí Ahí Eso no sé Pero En tenis de mesa Sí ha competido Gente muy grande Bien Perfecto Vamos a hablar con Susana Masiotra Y Joaquín Finate Quiere hacer una consulta Sí, cómo no Susana Atletismo Básquet Natación Y Grima ¿Cuál era la mejor? ¿En cuál era la que más te destacabas? ¿En qué disciplina? Mirá De joven Mis mejores marcas eran en velocidad En pista Sí En pista Obviamente después vinieron las sillas que hay ahora Nosotros corríamos con las sillas Digamos Normales Con las comunes Sí Yo no llegué a competir con las sillas de pista que hay ahora Claro O sea, con las sillas de paseo que se dice habitualmente Competías con esas sillas, no con las sillas especiales para... Exactamente, exactamente 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 Que te digo Cuando empezamos a correr en Tartán Claro No te digo Era terrorífico mover las sillas Claro La última vez que competí en pista fue en el paraamericano de Puerto Rico en el 86 Ajá Y no se usaban todavía las sillas estas con... Recién estaban, algunos tenían, algunos países tenían las sillas similares a las que se usan ahora Obviamente no nosotros Digamos que si se te rompía la silla que vas afuera de todas las competencias Obviamente Obviamente Te digo más Una de las sillas que había llevado una de las competidoras Llegó rota para Puerto Rico Porque Imagínate como viajaban el avión y eran sillas hechas en el país Por algún mecánico artesano que se animaba a hacer algo más liviano como para hacer pista Hoy tendrías una silla de jeri Una silla jeri Ahí podrías competir Ya por suerte cuando empezó Beto Rodríguez a hacer pista Ya por suerte En este club en el que competíamos él y yo Pudo comprar una silla de pista Y con la que comenzó a entrenar Beto Cuando comenzó Beto yo estaba dejando Beto Rodríguez actualmente es el presidente del Comité Paralímpico Argentino Presidente también de Fadecir de la Federación Argentina de Deportes en Silla de Ruedas Un histórico también del atletismo argentino, también entrenador Te digo, el atletismo es el deporte que ha tenido la mayor cantidad de medallas paralímpicas Y de hecho, bueno, en Río Argentina junto con Yarina Martínez, Hernán Urra y Hernán Barreto Los tres fueron de atletismo Exactamente Igual tuvimos unas actuaciones destacadísimas en natación En este tenis Gustavo que perdió en la semi Tuvimos unas actuaciones brillantes Bochas también estuvo muy bien Sí, estuvo en cuarto puesto Histérico cuarto puesto Bueno, ¿cuál es tu visión? Primero que nos cuentes Nos quedan, todavía tenemos unos minutos para charlar Estamos hablando con Susana Maciotra Deportista paralímpica argentina ¿Pronto cumplir? ¿75, Susana? ¿Ya estás en 70? ¿Cómo? ¿En noviembre cuánto cumplís? ¿75? No, 3 73 Ahí estás Bien Referente del deporte paralímpico de la República Argentina Competiste en 4 juegos Ganaste 4 medallas ¿Cuál sería tu visión? ¿Cómo era la mirada del otro en tu época más juvenil? Allá por la década del 60 y el 70 donde competías ¿Cuál es la mirada hoy de la gente, de la sociedad Hacia las personas con discapacidad Y en particular hacia el deporte paralímpico? ¿Cuál es tu visión al respecto? Mirá, yo te digo Comencé a hacer deporte a los 12 años Y vos sabés que el deporte te cambia la mirada De forma tal Que si te miran o no te miran No te importa No te importa Y el deporte aparte te da una seguridad en vos Te hace tomar conciencia del potencial que tenés Que no notás ni el bastón, ni la silla, ni nada Sabés que podés y te esmerás para poder No sé, te digo más Cuando comencé a buscar trabajo Fue al poco tiempo que regresé al año siguiente Que regresé de la vid Y bueno, obviamente en ese entonces me presentaba Viste, ni te tomaban prueba Te veían con la silla Y veían primero la silla A una posible empleada, ¿no? Experiencia Y no, si yo era muy jovencita Y estaba buscando mi primer trabajo Pero yo tenía tal seguridad Que yo decía Llegué a un oro paralímpico Y no voy a encontrar un trabajo Nada, no puede ser Lo voy a encontrar Y lo encontré Por eso es tan importante lo que ustedes hacen En difundir el deporte Yo pienso que Todo chico con algún tipo de discapacidad Tenemos la obligación De acercarlo al deporte Sí, justamente la siguiente consulta Está referida a la difusión Así como hace un tiempo hablamos con Susana Olarte Porque también nos dedicamos mucho a la historia Hace un mes aproximadamente hablamos con Susana Olarte Y la pregunta es la misma ¿Cómo es la difusión hoy en día comparada con aquellos tiempos? Mira, se difunde Pero te digo que En la época nuestra Salían unas notas en los periódicos de media página Y ahora, si vos ves Es una notita O alguien como ustedes Que se dedique especialmente a nuestro deporte Menos mal que está para deportes Exactamente, exactamente Mira, si en la semana busco notas Que tengo Y se las paso para el mail Para que viera Notas de media página En La Nación En Clarín En La Razón Que era un diario de esa época No sé si no tenía Más difusión Por lo menos En el momento de la vuelta De las delegaciones Puede ser también que se fuera visto un poco como algo extraño ¿Qué significa ser maestra del deporte argentino? Y un gran orgullo Y en mi caso Una obligación Yo considero que tengo que tratar De sumar la mayor cantidad De gente posible a nuestro deporte Mira, no todos Volviendo al tema De los chicos O los adolescentes Con alguna discapacidad No todos van a llegar Al alto rendimiento Obviamente Pero todos van a ganar muchísimo En movilidad En seguridad En ellos mismos En... 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 No sé Físicamente incluso Físicamente Porque entrenás Tanto o más que En la parte de rehabilitación Porque en tu rehabilitación Tenés un horario Cuando estás haciendo un deporte Y estás entrenando No tenés horario No Estás en pos de... De... Un fin De... De llegar a una marca O de... No sé En mi último deporte Esgrima En tener un mejor estado físico En ser más rápido Más preciso Más certero En las estocadas Te lleva a... Querer siempre más Y siempre hablamos Del impacto Vos haces referencia El impacto positivo Que tienen cada uno De los deportistas Pero también a nivel familiar ¿No? O sea Cómo la familia También de manera positiva Impacta Tener un hijo Una hija Un hermano Que haga... Que haga deporte Y que logre esto ¿No? Mayor seguridad Mayor confianza Saber que puede ¿Cuál es tu mirada al respecto? Ah no Fundamental Fundamental Porque Para el familiar El verte Desde... Desde... Otra óptica Los ayuda También muchísimo Y vos imagínate Desde el... La óptica De los padres Ver que ese... Ese hijo Hija Con alguna discapacidad Se vale por sí solo Es autónomo Te das cuenta Que es un enfoque Totalmente distinto No solamente Para el individuo Sino para Su grupo Familiar Todo lo que consigue El deporte Y en particular Lo que es el deporte Adaptado Inclusivo Y paralímpico Susana Te queremos agradecer Muchísimo Este contacto Esto Más de 20 minutos De charla No, yo les agradezco Muchísimo Este... Y bueno Si les puedo ser útil En alguna cosa Decime Y a tu disposición Será un placer Porque nos encanta La historia Nos encanta la historia Del deporte paralímpico Pero también Poner en valor Y poner en agenda A cada uno de ustedes Deportistas Que siguen batallando Que siguen trabajando Ahora también Por el bien del resto De la comunidad Del resto De las personas Con discapacidad De los familiares De la sociedad Toda Así que también Desde este espacio Queremos valorizar Y también agradecerles Por el trabajo Y por todo el esfuerzo Que hacen Y han hecho Muchísimas gracias Susana Un beso grande Y muchísimas gracias Estamos en contacto Besitos Hasta pronto Chau chau Susana Maciotra Deportista argentina Referente Del deporte paralímpico Defensora Como decíamos De los derechos De los deportistas Ella es maestra Del deporte argentino ¿No Nico? Bueno El orgullo para ella Como bien decía ¿Qué es ser maestra Del deporte argentino? Todos los atletas Que han ganado Alguna medalla En algún juego Olímpico y paralímpico Desde hace ya Más de 10 años Bueno más de 10 años Que se integró El paralímpico Desde más tiempo De los olímpicos Son declarados maestros Del deporte Olímpico y paralímpico Recién una beca De por vida Bien A partir Mayores de 40 años ¿No? Sí Así que Eso es importante También Pero bueno El reconocimiento Más allá de lo monetario El reconocimiento De maestro del deporte Y equiparar Al deporte olímpico Y paralímpico Que estén A la misma altura De hecho Susana fue parte De ese armado De la lista De atletas Cuando se incorporó Se incorporaron A los atletas paralímpicos De ese armado Total De la charla Con Stock Mandeville Para que mande data oficial Y demás Así que fue parte De toda esa cocina Bien Qué bueno ¿No? Tel Aviv 68 Toronto 76 Anrem 80 Y Atenas 2004 Ahí Ahí Es lo fuerte ¿No? Lástima que justo Tuvo que competir Al día siguiente Porque la verdad Que hubiese sido Muy emotivo Para ella A los 57 años Volver a competir En un juego Paralímpico La verdad Bueno Muy contentos Este también es para deportes Este espacio De reflexión De poder hablar Con históricos Y uno va aprendiendo También Porque permanentemente Vamos aprendiendo Así como cuando hablamos Con un entrenador Siempre Nos genera también Un mayor conocimiento De cómo es el deporte Lo mismo que cuando hablamos Con un deportista Y bueno Ni qué hablar Cuando hablamos Con históricos Tanto De cada uno De los deportes Este tema De que antes Hacían un poco de todo Claro Iban individual Y se armaban Y armaban el equipo De básquet Y bueno Hoy Eso se ha profesionalizado No solamente No ocurre Que compiten En atletismo En muchas disciplinas Sino que es en una Y específica La especialización Y la especificidad Cada vez está mucho más marcada En el deporte olímpico Y también en el paralímpico Así que Esto también es para deportes Muy contentos De esta nota Aquí estamos ya Sobre el final De Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive paralímpico argentino Acompañándolos Desde hace cuatro años Como todo Ahora Como todos los miércoles Aquí en Ecomedios.com Junto con Joaquín Finat Con Nicolás Carrizo Mi nombre es Maxi Nobili Y ya Llegando al final A las 22 horas Las 10 de la noche Para acompañarnos La semana que viene Otra vez Aquí en Paradeportes Radio Y por supuesto Nos pueden seguir En Paradeportes.com Tenemos mensajes Andá preparando mensajes En Paradeportes.com En Arroba Paradeportes Ok En el Twitter En Paradeportes Nuestra cuenta de Instagram Que hoy superó Los 6.000 seguidores También en Paradeportes.com En la fanpage Que nos pueden seguir ahora A través En vivo A través de la Del streaming Así que bueno Esto es Paradeportes Producto Programa Medio de comunicación El único De la República Argentina Con nuestra Fundación Paradeportes Con nuestro equipo de fútbol Cinco Parasiego Fundación Paradeportes Cañuelas Con el torneo Que hacemos en Pilar Copa Fundación Paradeportes Inclusión Penal Así que eso nos pone muy contentos Vamos a cerrar con los mensajes De los oyentes Que nos siguen Todos los miércoles Santiago Jugo Manda éxitos muchachos Buen programa Los sigos Mientras han de internet Abrazo grande Esperemos que siga con internet Todavía Charlie Quinteros Desde Malplata Saludos Manda saludos En dos meses Nos cruzamos en Lima Estaremos ahí en Lima Y manda saludos Un tal Nicolás de la Bulache Uh, a Nico A Nico Rodríguez Le mandamos un Un gran abrazo Hombre de Paradeportes De la De la primera hora Así que Un fenómeno Lo queremos mucho a Nico Así que también Sabe que Cuando Puede volver cuando quiera Nico es un hombre de Paradeportes Así que Está Siempre presente con nosotros Así que a Nico Le mandamos un Un fuerte abrazo Bueno Y así vamos cerrando Con Paradeportes ¿Les parece bien? Muy contento estoy con las dos notas La verdad Con Agundo Javier Aprendimos mucho del Parabadminton Y con Susana Maciotra Aprender y conocer Lo que es el Lo que fue el deporte paralímpico En la década del 60 La década del 70 La verdad que es muy interesante A todos ustedes Les mandamos un fuerte abrazo Un saludo a Carlos Lugano A Caro de León también A toda la gente Que nos acompaña permanentemente De gente de En Casa De Banco Ciudad De Go Gold De Geri Nos volvemos a encontrar El próximo miércoles A las 21 Aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímbico Argentino Y Paralímbico Argentino